¿Qué se usa en esta temporada otoño-invierno? Aquí le mostramos. Las colecciones de la nueva temporada empiezan a asomar y las amigas de ver dicen que esto es lo que se viene, marcando una tendencia clara y definida. En imagen es un dúo muy canchero de pantalón de jean azul con spandex de corte chupín que se combinó con remera de algodón gris melange con pequeños detalles que la distinguen. Todos los diseños de pantalones de jean son válidos en esta temporada que está próxima a iniciarse. El que les mostramos es de tiro medio bajo de piernas súper elastizadas. El suéter de la anilla con bordados de flores y guardas incaicas es un buen compañero. La básica de mangas tres cuartos de amplio cote combina con todo. La nueva colección incluye conjuntos como este de pollera mini de jean negra recta que va muy bien con la remera de modal y payettes dorados que le dan un buen contraste. Sobre el final le contamos que sigue la liquidación por unos días más de la temporada primavera-verano con propuestas como la que le mostramos, de pantalón de algodón tipo pijama, remera básica y chaleco de jean claro con recortes y pespuntes. Para ver y disfrutar ya están disponibles los adelantos de otoño y la propuesta bien vale la pena. Hasta la semana que viene con más moda. ¡Gracias!